Aquí le mando a mi mamá que le den los buenos días y que le devuelva el gallo que le robó el otro día y que le devuelva el gallo que le robó el otro día una chola se acostó en la puerta de un alcalde pagó cien sucres de multa pudiendo dormir de balde pagó cien sucres de multa pudiendo dormir de balde a la china de mi casa se le quemó el delantal y si no le apago pronto se arde el cuarto principal y si no le apago pronto se arde el cuarto principal cada vez que considero que tuve un amor ingrato no se como no me tiro en un colchón y me mato adentro Yo te dije que no fueras al pozo del agua fría porque allí rompieron la olla a una prima hermana mía te quiero porque te quiero, te quiero porque si y si me quieres a mi dime donde te espero y si me quieres a mi dime donde te espero a la china de mi casa se le quemó el delantal y si no le apago pronto se arde el cuarto principal y si no le apago pronto se arde el cuarto principal del cielo bajó un pintor para pintar tu hermosura y cuando te miro la cara se le cuajó la pintura ¡Adentro! Mi comadre se miraba al espejo la barriga y suspirando decía que barriga tan antigua y suspirando decía que barriga tan antigua morocha de ocasos negros de labios colorados tus padres eran mis suegros tus hermanos, mis cuñados tus padres eran mis suegros tus hermanos, mis cuñados yo soy un pintor barato no le cobro nidos reales yo pongo los pinceles y usted los materiales yo pongo los pinceles y usted los materiales